¡Pero! 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 ¡Qué pena interromperlos! Pero creo que llegó la hora de darle vida a esta Navidad. ¿Qué les parece? Me parece muy bien. A mí también. ¡Ok! ¿Preparados? ¡Vamos a cantar! Campanas por lo que me suena sin cesar. Reclamas con placer que hoy es la Navidad. Los niños ya que están no dejan de cansar. Desde el día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día verde, linda de infelicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día verde, linda de infelicidad. En mi nombre de mí, nos trae la salvación. Con cumplido sin paz, en toda la canción. Yo te amo, mi Jesús. A ti te cantaré. En este día salve, en mis perros sin males. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día verde, linda de infelicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día verde, linda de infelicidad. ¡Cámaras conarians con ustedes suena sin cesar! Sonras conthropos, abogados con nuestras sie plan. Es un día verde, linda de infelicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, deseos un día grande y de la infelicidad Campanas por lo que resuelan sin cesar, no se ama con placer, que hoy es la vida Los niños ya piensan, no dejan de alcanzar, despedirán de alto y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, deseos un día grande y de la infelicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, deseos un día grande y de la infelicidad Así se hace amigos y a todos ustedes muchas pero muchas gracias Más adelante muchas más canciones, adiós